Los textos de los versículos de la Torah no son contradictorios. Al principio es verdad. Echenéa meorota gedolín. Hashem creó los dos astros grandes, iguales, del mismo tamaño. Pero después el versículo menciona que el grande se quedó el sol y la chica se quedó la luna. ¿Por qué? Porque fue la rectificación de Dios. Fue el pequeño movimiento, el pequeño arreglo que Dios le hizo a los astros, dejando al sol grande, porque no se quejó, porque no reclamó, y haciendo pequeña a la luna por haber reclamado. Hasta aquí lo que menciona el Midrash. Pero lo que yo quiero decirles de esto y lo que quiero reflexionar de aquí es algo muy interesante. Es algo de lo que creo yo muchos de nosotros a lo mejor flaqueamos o es parte de nuestra debilidad. Una de las conductas más enfermizas que puede llegar a tener el ser humano es la envidia. Como bien dice la Mishnah en Maseje Tabot, hay tres cosas que sacan a la persona de este mundo. ¿Qué quiere decir que sacan a la persona de este mundo? Que no lo dejan vivir en paz, que no lo dejan vivir tranquilo, que no lo dejan vivir a plenitud. Por más que tengas bendiciones, nunca estás contento. Por más que tengas alegrías, nunca las aprovechas, nunca las disfrutas. ¿Cuáles son estas tres conductas? ¿Cuáles son estas tres conductas que no te dejan vivir pleno, que no te dejan disfrutar? Dice la Mishnah, las traduzco, la envidia, el deseo y el honor. Una persona que vive con envidias, que todo el tiempo está fijándose en el de al lado, que todo el tiempo está anhelando tener lo que tiene el de al lado. Como dicen por ahí, no dice el dicho, siempre el pasto del vecino es más verde que el tuyo. El jardín del vecino parece ser más verde que el tuyo. Una persona que vive bajo un contexto de envidia, bajo un contexto de celos en todo momento, no vive en paz, no vive feliz, no vive tranquilo, porque nunca valora lo que tiene, por estar perdiendo la brújula de lo que tienes simplemente mirando hacia los demás. Otro de las conductas enfermizas que dice la Mishnah es el deseo, no poder controlar tus instintos, no poder controlar tus deseos, no gobernarte a ti mismo, no teniendo límites. Y la otra es el honor, una persona que siempre busca las acreditaciones de las demás personas hacia lo que haces o hacia lo que eres. No puedes vivir para los demás, porque si vives para los demás, nunca vas a estar feliz. ¿Sabes por qué? Porque nunca vas a tener la aprobación y la acreditación de todos. A algunos les vas a caer bien, a algunos les vas a caer mal, a algunos les va a gustar lo que haces, a algunos no les va a gustar lo que haces. Yo soy un consciente de que a lo mejor a muchas personas les gustan mis clases, pero habrán otras personas que a lo mejor no les gusta cómo hablo o mi contenido. Puede existir. Y la verdad que no vivo para los demás, yo vivo para mí y por mí, y tratando de transmitir quién soy, lo que soy y lo que sé. Y tratando de llegar al corazón de las personas que sí reciben mis palabras. Pero la persona no puede vivir solamente con el qué dirán o por el qué dirán los demás. Pero vamos a enfocarnos en el tema de la envidia, que es la primera conducta enfermiza, que no deja vivir a plenitud al ser humano. Enfocándonos particularmente en la envidia, me gustaría decirles que para mi punto de vista, hay dos tipos, dos niveles de envidia que te enferman, que no te dejan en paz, que no te dejan tranquilas. Número uno, puede llegar a ser lógica, pero está mal. No porque sea lógica y porque sea entendible, se justifica de que está mal, está mal. ¿Cuál es este tipo de envidia que puede llegar a tener cierta lógica? Es la envidia que se basa en el querer obtener o tener algo que tienen los demás, pero que tú no tienes. Si yo veo a un amigo mío o a una persona conocida, cercana, que tiene un coche y yo no tengo coche, pues lo envidio y digo, ¿por qué él sí lo tiene y por qué yo no lo tengo? Cuando tú tienes carencias que otras personas sí poseen y te genera envidia y dices, ¿por qué él sí tiene casa en Acapulco y yo no? ¿Por qué él sí tiene esposa y yo no? ¿Por qué él sí puede tener hijos y yo no? Cuando a ti te faltan cosas que los demás sí tienen, pues eso obviamente genera el sentimiento de la envidia. Y repito, es una envidia que te calcome, es una envidia que te enferma, es una envidia que no te deja vivir en paz porque no te deja ver todo lo que sí tienes, solo te enfocas en lo que no tienes tú y en lo que sí tienen los demás. Aunque es una envidia que tiene cierta lógica, porque sí puede ser que tenga lógica querer tener algo que no tienes y que sí tienen los demás, aunque tenga lógica esa envidia, igual sigue siendo un sentimiento que te da afectaciones, un sentimiento que no te ayuda en nada y te perjudica en mucho. Pero el día de hoy vamos a hablar de otro tipo de envidia. El día de hoy vamos a hablar de una envidia que supera cualquier tipo de lógica. No tiene lógica ni sustento alguna y por lo tanto es una envidia que es todavía mucho más enfermiza. Es una envidia que todavía trae mucho más perjuicios y más afectaciones. Y a la envidia, número dos, que me refiero que no tiene lógica, la aprendemos nada más y nada menos del sol y de la luna. De esta actitud de los astros cuando fueron creados por Dios en el día cuarto de la creación. Les voy a explicar. ¿La luna tuvo envidia del sol o no? Los que tienen las cámaras encendidas que me hagan un movimiento con la cabeza. Jacobo fue el primero. Mi querido Jacobo, te mando hasta Venezuela, Caracas, un abrazo. Jacobo me dice que sí. Jacobo me dice que la luna le tuvo envidia al sol. Pero ¿cuál fue el tipo de envidia que tuvo la luna? Escuchen esto. ¿La luna le faltaba algo o no le faltaba nada? A la luna no le faltaba nada. Hashem la hizo grande. Hashem la hizo un astro rey. La hizo importante. La hizo indispensable. La hizo en el primer nivel. La luna no carecía de nada. No le faltaba nada. Sin embargo, envidió al sol. ¿Pero por qué le envidió al sol? Si al final no le faltaba nada. Ya dijimos que la envidia es cuando a ti te falta y otro tiene. ¿Pero qué envidia podría caber cuando a ti no te falta nada? ¿Sabes qué tipo de envidia es? Y carece de toda lógica, de todo sentido común. Es una envidia de querer ser simplemente el único en tener. A veces la envidia supera toda lógica porque tú tienes, pero no soportas que otro tenga igual que tú. Esa envidia es una envidia que es la más enfermiza de todas. No puede ser que sin que te falte nada, envidies a la persona que está enfrente de ti, que posee lo mismo que tú posees. Para aterrizarlo a nuestra vida y a un ejemplo claro. Dijimos que la primera envidia, que es la envidia lógica, es si yo no tengo coche y veo al de enfrente de mí que sí tiene coche, si yo no tengo casa y veo al de enfrente de mí que sí tiene casa, pues la envidia es lógica, aunque es mala, negativa y enfermiza, pero tiene lógica. Pero la envidia número dos de la que estamos hablando, que es la envidia de la luna, es una envidia donde a mí no me falta nada. Yo tengo coche, tengo un BMW 2020. Díganme a lo mejor y me cae del cielo un BMW. Está silenciado. Esperen, esperen. Ahí estoy ya otra vez de regreso. Ya, puedes continuar. Ahí estoy ya, ahí estoy de regreso. Imaginen que yo sí tengo coche. Tengo un coche último modelo, un BMW, la marca que quieras. Y de repente veo que mi amigo o la persona, mi vecino o la persona enfrente de mí, sale de la agencia de coches, de la agencia de automóviles, con un coche flamante igualito al mío, el mismo que el mío. Y me da coraje, y me da envidia, y me da celos. Esa envidia, repito, carece de toda lógica. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo envidias? Al final de cuentas, tú tienes también eso. ¿Por qué lo envidias? ¿Saben en qué se basa esa envidia? Esa envidia se basa no en solamente querer tener lo que el otro tiene, porque ya lo tengo, sino esa envidia se basa en querer ser el único en tenerlo. Y esa es una envidia enfermiza. Cuando no solamente quieres tener, sino quieres ser el único. Y aunque ya tienes eso, te da coraje, te da envidia que otro tenga lo mismo que tú. Te da coraje, te da envidia que las personas obtengan verdad, obtengan buenas cosas, obtengan bendiciones. ¡Ese es el micrófono! Tenme un segundo. Voy a, voy a, ahí está. Tenme un segundo. Ahí está. Por alguna razón, no se está silenciando, denme un segundo, perdón. Silenciar a todos. Silenciar a todos. Ahí está ya. Ok. Esta envidia, repito, ¿de quién se aprende? Esta envidia se aprende de la luna. ¿Y saben qué es lo más terrible de esta envidia? Cuando envidias querer ser el único en tener y aunque no te falta nada, te da coraje que otro tenga lo mismo que tú. ¿Saben qué genera este tipo de envidia enfermiza que, repito, carece de toda lógica? Genera que no nada más no obtienes tu cometido, sino Dios no lo quiera, puedes generar que Hashem te quite lo que ya tienes. ¿Cuál es la prueba? La prueba es la luna. La luna no solamente no le concedieron su objetivo. ¿Cuál era el objetivo de la luna? Hacer pequeño al sol. Hashem no le concedió ese objetivo. Hashem no hizo pequeño al sol. ¿Pero qué sí consiguió la luna? La luna consiguió que la hagan pequeña a ella. Es decir, Dios le quitó ese reinado. Dios le quitó lo que ya tenía. Este tipo de envidia lo que genera es, número uno, que no se cumplen tus objetivos envidiosos. Dios no le quita a quien tú estás envidiando por querer simplemente ser el único en tenerlo. Es decir, número uno, no alcanzas tu objetivo, no alcanzas lo que te comprometís o lo que prometías, no alcanzas eso. Pero número dos y lo más grave es que puedes perder lo que ya tienes. Entonces, no obtienes lo que quieres y aparte puedes perder lo que tienes. Imagínense qué grave es generar dentro de nuestro corazón y nuestro ser este tipo de envidia que lo único que genera es pérdidas por todos lados. Lo único que generas es pérdidas porque no obtienes lo que quieres y aparte pierdes lo que tienes. La luna no obtuvo lo que quería que era ser pequeño al sol, sino que aparte perdió lo que ya tenía ese tamaño, esa grandeza, ese reinado, esa importancia. Dios le bajó dos rayitas a la luna. Claro que sigue siendo importante, pero el astro rey único hoy por hoy al final de cuentas es el sol y así lo testimonía la Torah. Pero si ustedes creen que ahí está todo, lo vamos a hacer todavía un poquito más profundo, vamos a hacerlo todavía un poquito más grave. ¿Quién le da a quién? ¿El sol a la luna o la luna al sol? ¿Quién recibe de quién? ¿El sol de la luna o la luna del sol? ¿Saben cuál es la envidia más enfermiza todavía? Más ilógica todavía. ¿Saben cuál es? Y a lo mejor espero que no hayamos personas así. A lo mejor espero que esa envidia nada más sea limitada a la luna, pero que ojalá ninguno de los seres humanos la llevemos a cabo en nuestra vida cotidiana. Es una envidia que no solamente quiere ser el único en tener, como ya explicamos, que es la envidia número dos. Sino la envidia número tres y la más grave es aquella que estás dispuesto, dispuesta a perder de lo que ya tienes con tal de que le quiten al otro que estoy envidiando. Les voy a explicar la luna y el sol. La luna recibe luz del sol. Ustedes saben, el sol tiene luz propia. El sol brilla con luz propia. La luna no posee brillo propio. La luna no posee luz propia. Toda la luz de la luna, todo el brillo de la luna, ¿se lo debe a quién? Se lo debe al sol. El sol radía de luz a la luna y lo que la luna tiene luz no es una luz propia, es luz que recibe de quién? Es luz que recibe del sol. Si esto es real y claro que es real porque está comprobado científicamente que la que recibe es la luna del sol y no al revés. Si esto es real, imagínense qué pensó la luna cuando se acerca y le reclama a Dios y le dice ¿por qué el sol es del mismo tamaño que yo? ¿Por qué habemos dos reyes en el mismo reino, bajo el mismo reino? No está bien, tienes que hacer más pequeño al sol Dios. Si la luna sabe que ella recibe del sol y su cometido es que hagan más pequeño al sol para que ella se quede grande, quiere decir que la luna estaba dispuesta a perder. ¿Por qué? Porque si el sol es grande y yo recibo del sol, pues voy a recibir de este tamaño, voy a recibir de este tamaño grande que representa el sol y si Dios cumple mi cometido de hacer pequeño al sol, pues voy a recibir menos del sol porque el sol va a ser más pequeño. Es decir, la luna de antemán sabía que iba a perder con su envidia, sabía que estaba sacrificando de lo que va a recibir porque su cometido es hacer más pequeño de quien recibe del sol. esa es la envidia más enfermiza. La envidia más enfermiza es estoy dispuesto yo a perder de lo que tengo con tal de que le quiten al otro. Esa es una envidia que no nada más es ilógica sino que es enfermiza y es daniña para tu salud, para tu salud mental y para tu salud emocional. En resumen, existen tres tipos de envidia. Una envidia que es lógica pero que es negativa a la misma vez. ¿Cuál es esta? Es la envidia que cuando yo no tengo algo anhelo tener lo que veo que los demás sí tienen y los envidio. Es una envidia que en cierto punto tiene su lógica pero que igual te enferma, igual es negativa y te repercuten muchas cosas negativas. Envidia número dos es aquella que no me falta si tengo lo mismo que tiene el de enfrente pero me da coraje que el otro tenga lo mismo que yo me da coraje que gane lo mismo que yo si yo gano cien mil y veo que a mi colega lo ascendieron y también gana cien mil y me da envidia y me da coraje pues esa es una envidia que carece de toda lógica porque a ti no te falta nada que más te da que él gane lo mismo que tú que más te da que él tenga lo mismo que tú esta envidia es la envidia que demostró la luna ante el sol y es una envidia que no nada más es negativa y enfermiza sino es una envidia que carece de toda lógica pero la envidia número tres y la más grave de todas que es la que hay que erradicar por completo de nuestro ser es la envidia tan grande que estás dispuesto dispuesta a sacrificar de lo tuyo para que le quiten al que está enfrente de ti no me importa si yo pierdo el chiste es que el de enfrente también pierdo eso es lo que hizo la luna la luna sabía que si hacían pequeño al sol como era su cometido ella iba a salir perdiendo también y no le interesó y fue y le reclamó a Dios y trató de que se genere ese cometido imaginen una envidia así sales perdiendo siempre porque Hashem repito no nada más no va a conceder lo que estás envidiando sino Dios no lo quiere puede quitar lo que ya tienes han habido pruebas en los pasajes históricos del judaísmo han habido pruebas una y otra vez donde la envidia nunca le hace bien a aquella persona que la posee empezando por el principio de la humanidad la primera envidia dentro de la humanidad cuál fue Caín y Abel estos dos hermanos hijos de Adama Rishon donde Caín envidió a Abel porque hicieron dos corbanot dos sacrificios dos ofrendas a Dios 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 recibió la de Hebel porque era una ofrenda donde se le dedicó cariño se le dedicó esmero se le dedicó esfuerzo aprecio y la de Caín no la recibió Dios porque fue hecha al aventón porque fue nada más como para cumplir como para salir del paso y cuando Caín vio que la ofrenda de Hebel fue recibida por Dios y su ofrenda no fue recibida por Dios ahí comenzó la envidia ¿en qué terminó el desenlace de esta envidia entre hermanos? no terminó nada bien ¿verdad? Caín terminó acabando con su propia vida ¿por qué? porque no vivía en paz no vivía tranquilo siempre vivía viendo qué tenía Hebel y qué no tengo yo siempre era una competencia de querer ser y querer tener más que el hermano no terminó bien esa historia si vamos un poquito más adelante en la historia podemos ver por ejemplo Yosef y sus hermanos que es otra historia de envidia terrible Yosef con sus hermanos las doce tribus los hermanos envidiaban a Yosef el pequeño porque parecía que era el consentido del papá parecía que era el consentido de la mamá y Yosef aparte de ser el consentido y sentirse el consentido pues también mostraba un poquito de lo que él era tan especial a sus hermanos y los hermanos lo celaban y los hermanos lo envidiaban y los hermanos todo el tiempo estaban al acecho de que recibía Yosef que tenía Yosef que hacía Yosef como terminó el desenlace de esa historia muy mal esa envidia en que generó en que lo querían matar en que al final no lo mataron pero si lo vendieron en que esa venta la encubrieron porque le dijeron al papá que estaba muerto es decir generaron mucho sufrimiento para el entorno cercano la envidia enferma a las personas la envidia cega a las personas lo único que trae consigo la envidia es dolor y es sufrimiento y es falta de tranquilidad falta de paz falta de alegría no te sirve de nada y te perjudica de mucho y me puedo quedar horas diciéndoles más ejemplos de los pasajes de la historia de la Torah como les dije Caín y Abel como les dije Yosef y sus hermanos les puedo decir por ejemplo también de Korach ustedes saben cuál fue el desenlace de Korach Korach se abrió la tierra y la tierra se lo tragó a él y a toda su congregación porque ¿qué sucedió con Korach? escuchen esto Korach era primo hermano de Moshe Raben y de Aarón el papá de todos se llamaba Kehat Kehat tenía cuatro hijos uno se llamaba Ambram que era el mayor el otro se llamaba Itzar el otro se llamaba Hebrón y el otro se llamaba Uziel Ambram Itzar Hebrón Beusiel eran cuatro hijos de Kehat cuatro hermanos Moshe Raben y Aarón Acohen sobresalientes en la historia judía eran hijos del primero de los hermanos hijos de Ambram y por ser hijos del primogénito se les dio más privilegios como la Keuná ¿no? el sacerdocio el liderazgo a Moshe Raben etcétera Korach era hijo del segundo era hijo de Itzar y había un puesto más en disputa el puesto que había en disputa era el el nazi nazi era la presidencia ese puesto estaba vacante Korach quería ese puesto para él Korach dijo yo quiero ser el nazi entiendo que el liderazgo y entiendo que la Keuná se la dieron a mis primos porque son hijos del primogénito ok llevan mano llévanlas de ganar pero yo soy hijo del segundo a mí me toca la presidencia sin embargo no se la dieron a él ¿a quién se la dieron? al hijo del cuarto hermano al hijo de Uciel el Tzafán se la dieron al hijo del cuarto del más chico porque era el que más capacidad tenía para el puesto ese puesto no tiene que ver si eres más grande si eres más chico si eres el hijo del grande si eres el hijo del que no no ese puesto se otorga al más capaz y el más capaz era el hijo del hermano más pequeño y se lo dieron a él Coraj se llenó de envidia se llenó de coraje se llenó de celos esa envidia ese coraje y esos celos le llenaron su alma y su corazón de odio le llenaron su alma y su corazón de rabia y de enojo y ya no podía vivir consigo mismo Coraj ya no pensaba en otra cosa más que en el honor ya no pensaba en otra cosa más que quitarle el puesto ya no nada más de la presidencia del Zafán que le dieron al más chico no 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 ahora Coraj ya pensaba en quitarle el puesto a quien nada más y nada menos a Moshe Rapet ya pensaba en quitarle el puesto a Arona Cohen yo soy mejor que ellos yo soy más inteligente que ellos yo podría hacer mejor trabajo que ellos porque ellos tienen ese puesto y yo no yo podría ser mucho mejor que ellos y cuando su envidia llegó a niveles insospechados Akadosh Baruj Hu dijo hasta aquí se acabó se abrió la tierra y se lo tragó así cuenta la historia de la Torah estamos viendo que la envidia solo genera consecuencias negativas la envidia no te deja nada bueno la envidia no te deja nada positivo en esta vida hay que entender que la persona debe debe de vivir con lo que uno tiene hay que valorar lo que tenemos hay que ver hacia adentro y no hacia afuera hay que entender que si Dios nos dio hay que agradecer y si Dios no nos dio es porque también no nos toca y también hay que agradecer yo tengo un dicho muy claro tengo un dicho que vivo con el día a día y dice así si te toca aunque te quites y si no te toca aunque te pongas la persona que ya tiene decretado algo de parte de Dios y Dios dice que le toca aunque te quites te va a tocar Hashem va a generar que te toque si te toca aunque te quites pero si no te toca puedes llorar puedes hacer berrinche puedes patalear puedes chillar puedes hacer lo que quieras aunque te pongas y aunque hagas lo que hagas si no te toca no te toca por eso en nuestra vida no tiene que haber cabida a la envidia porque nada bueno deja y mucho malo para Minam puede llegar la persona debe de sanar su corazón la persona debe de sanar su ser y traten de hacer este ejercicio personal introspectivo de tres niveles de envidia trata de analizarte en ti mismo en qué nivel estás porque también es normal y es natural que la persona en ocasiones de vez en cuando pueda tener sentimientos de envidia y de celos es normal pero es normal si tu envidia y tu celos son a nivel número uno yo no me alarmaría por eso trabajaría para erradicarlo pero no me alarmaría ¿dónde me alarmaría? ¿trabajaría más fuerte? si tengo nivel de envidia número dos ahí sí hay algo malo hay 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 algo que arreglar muy en el fondo dentro de ti y más todavía si mi nivel de envidia llega al nivel número tres donde soy capaz de sacrificar algo que ya tengo para quitarle al otro ahí sí para que veas se prenden las alarmas y ahí sí hay muchísimo más todavía que trabajar dentro de ti hagan ese ejercicio y traten cada vez ese mejorar nadie está librado de la envidia pero mientras sea la envidia en el nivel número uno si pasamos al dos o pasamos al tres necesitamos ponernos las pilas para no generar envidias celos coraje que lo único que haremos es literalmente hacernos un daño les voy a contar una historia que es una historia real y con eso termino alguna vez ya la conté en alguna de mis clases hace tiempo y si ya la escucharon pues para reforzar y si no para los que no la han escuchado vale la pena hace muchos años atrás tuve una cita de Shalom Bait con una pareja y literal después de esa hora tenía otra cita con otra pareja también de Shalom Bait da la casualidad que estas parejas que me citaron para tratar de ayudarlos eran vecinos y obviamente no sabían uno de los otros que yo tenía cita con ellos voy con la pareja número y veo que el problema es grave veo que el problema de verdad es profundo tienen años quebrantando la relación tienen años faltándose al respeto tienen años sin atenderse como pareja y la verdad la verdad con mi experiencia con mis estudios yo dentro de mí decía pobrecitos es una pareja que casi ya no tiene solución están al borde de la separación al borde terminando la cita con la primera pareja voy con la segunda pareja obviamente confidencial sin saber uno de los otros cuando llego con la segunda pareja cuál es el problema que tienen el problema que tienen es que tienen una fiesta en casa qué fiesta se les aproxima tienen el bar mitzvá de su hijo de su primer hijo tienen el bar mitzvá y la señora está indignada está llena de enojo y de tristeza le digo pero por qué si lo que tienen en casa lo que se avecina es una fiesta porque está así de enojada deprimida de triste por qué me dice ah como que por qué toda mi vida soñé con este momento soñé con hacerlo en el salón de fiestas tal que es el más lujoso de México y soñé hacerlo con 700 personas y con el mejor banquetero de todo México y la verdad es que ahora mi esposo me sale con que no está en una buena situación y entonces en vez de 700 personas me dijo que nada más para 400 y entonces en vez de en ese salón me lo hizo en otro salón y en vez de con el mejor banquetero pues con uno más barato a ver jajam dígame usted ¿se vale que me haga esto yo le dije ese es todo el problema todo el problema es 300 invitados menos todo el problema es que en vez de carne va a haber pescado en el banquete todo el problema es que en vez del salón tan lujoso va a ser en otro salón más sencillo ese es tu problema esa es tu bronca tu pleito familiar no vale la pena y empecé obviamente a tratar de reflexionar e interiorizar que hay cosas más importantes que hay que valorar que tienes hijo que hay que valorar que está con salud que hay que valorar que los puedes ver en el bar mitzvah ¿cuántas personas anhelarían lo que tú tienes? al terminar la plática me di cuenta que el problema que tienen esta segunda pareja no es un problema real no es un problema de fondo escuchen esto cuando estoy en la puerta despidiéndome de esta pareja la señora le sale del alma la siguiente expresión me agradece por haber ido a la casa y me dice ay si mi vida fuera como la de fulana de tal y me dice un hombre cuando yo escucho el nombre que saca de su boca que ella anhela ser casi me voy para atrás casi me desmayo le dije ¿como quién quiere ser? no, no, no seguro ni los conoce no dime por favor como quién quiere ser cuando me dice el nombre me dice el nombre de la primera persona de la primera pareja que yo había ido a visitar al principio y me volví loco obviamente por confidencialidad yo no pude decir nada porque yo no puedo sacar los trapitos al sol pero dentro de mí dije mira nada esta pareja número dos esta señora tiene todo y más y no está contenta y no vive feliz porque anhela ser otra persona anhela vivir como otra persona y lo más triste de todo es que esa otra persona quien ella anhela ser o como ella quiere vivir de verdad está en muchos problemas de verdad tiene una vida de pobrecitos yo dentro de mí dije si ella supiera de verdad lo que pasa en la otra casa haría el barnizvá de su hijo con un refresco y con una rosca sin un pastel y estaría feliz a lo que voy es que muchas veces la envidia ni siquiera está sustentada en algo real muchas veces lo que ves de los demás es puro show es puro es puro nadie sabe qué es lo que pasa dentro literal pierdes el tiempo anhela ser como otra persona pero si te das cuenta de cómo vive a lo mejor esa otra persona nunca anhelarías vivir así muchas veces es puro show es puro bluff ya no envidies porque la envidia ni siquiera es real a veces lo que ves no es real pero al margen al margen al margen si a esa persona que envidia es puro show o es puro bluff o de verdad es real al margen no importa lo único que sí es verdad es de que la envidia jamás te traerá cosas buenas hay que trabajarlo porque si es un sentimiento natural y creo que la primera forma de poder trabajar para erradicar la envidia en su nivel uno en su nivel dos o hasta en su nivel tres el paso primero que hay que dar es la conciencia y la conciencia fue generada a partir de esta clase que tengan muy bonita tarde espero que les haya gustado y espero que vesrat Hashem trabajemos mucho para que nos dé gusto las bendiciones de los demás y que ojalá todos puedan poseer todo lo que nosotros tenemos y todavía mucho más que tengan muy bonita tarde espectacular muchas gracias muchas gracias bellísimo precioso muchísimas gracias gracias a todos ustedes nos vemos y Dios gracias gracias Raúl vamos a hacer un mille verá chau chau Gracias.